En la portada de AM, el equipo León une a gigantes. Al formalizar la alianza con Carlos Eslin, el magnate y dueño de Telcel, Jesús Martínez confirmó que los partidos de los Esmeraldas serán transmitidos por diversas plataformas. AM2, se reaviva el escándalo por el presunto financiamiento ilegal de Enrique Peña Nieto. Ayer, el secretario de Finanzas del Estado de México admitió que hubo depósitos millonarios a particulares, pero que fueron por error. Vivir más, encabezados por Mario Adrián Flores, alumnos y maestros del TEC de Monterrey celebraron ayer el 69 aniversario del nacimiento del instituto. Y el superdeportivo, ¿qué hay detrás de la alianza entre América Móvil y los dueños de León? Anticipan que se rompe el duopolio Televisa-TV Azteca en las transmisiones del fútbol mexicano. Los detalles con Julieta Méndez y Francisco Horta, nuestros enviados especiales. Ya no hay lugar a dudas, los leoneses se sienten orgullosos de su ciudad, se sienten identificados con ella. Sin embargo, hay desencanto por las autoridades municipales que sintieron que se alejaron de ellos, de sus preocupaciones, de sus intereses. Al menos, ese es el resultado de la encuesta de percepción ciudadana que realizó el Observatorio Ciudadano de León y que presentó los resultados la tarde-noche de este jueves. Si, los leoneses confirman, sienten que sus autoridades ya no los atienden igual. Al mismo tiempo, reconocen, aunque la quieren, que ya no es la mejor ciudad para vivir. Hay que hacer algo, sobre todo la nueva administración.